Hey que onda gente como están aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video estaremos hablando de las películas de Rick el CRM, la conexión con The Walking Dead y Warby John y otras teorías que han salido sobre todo este extenso tema que se hizo con Rick y el CRM todas las semanas salen teorías y supuestamente spoilers de diferentes temas del universo de los muertos, hace una semana salió una supuesta filtración de que EMC estaría planeando el final de la serie en la doceava temporada y que Rick estaba planeado que volvería en la última es decir igual en la doceava, además la trama principal de las películas iría de buscarle una cura al virus caminante y también veríamos la última batalla del grupo de Rick con el CRM que traería al más grande villano de todo The Walking Dead, si bien me parece interesante esta supuesta filtración hay algunas cosas que no cuadran como que Rick volvería en la temporada 12 que según sería la última, el tiempo no cierra con la trilogía de películas que tienen planeadas, además los jefes de EMC y cuando me refiero a los jefes de EMC no es a Gimpol ni Angela Kang sino a los que ponen el dinero para que la serie siga produciéndose han dicho que la quieren por otros 10 años más, si Fear con esa reducida cantidad de audiencia sigue activa pues hay razón que quieran llevar a The Walking Dead por otros 10 años más, aunque veo prácticamente imposible que la serie dure otros 10 años por lo menos si le veo otras 3 o 4 temporadas. Ahora sobre estos datos supuestamente filtrados aunque algunas cosas no cuadren que seguramente terminarán por ser falsas, algunas si me parecen curiosas y posibles, pero antes para los que aún tienen dudas si habrá películas de Rick y el CRM tiene que haberlas o por lo menos una de ellas porque ya abrieron toda una trama con eso de Rick y el CRM así que obligatoriamente tienen que sacar una película o una miniserie para explicar todo este enrollo que han hecho con Rick y la república civil militar, ya no se pueden dar el lujo de ahora salir y decir que no habrá nada porque como les digo la trama está completamente abierta generando un montón de preguntas y dudas a los seguidores así que de alguna forma tienen que explicar todo esto en un contenido extra. Además con esto del confinamiento pues el tío Gimpol tiene mucho tiempo en su casa para pulir ese guión que anteriormente en un reporte a Entertainment Weekly ya había dicho que le faltaba hacer algunas cuantas modificaciones al guión pues ahora seguramente tendrá bastante tiempo. Bueno ahora hablando de las teorías como les dije esta filtración que seguramente es falsa pero si hay cosas que me parecen interesantes y posibles este grupo está buscando una cura eso es muy probable por palabras que dijo Isabel en el capítulo 5 de Fear pues parece ser que así es que están buscando alguna manera de que cuando muera una persona no se reanime como caminante. Quizás por eso tanto secretismo y las letras A y B hacen alegoría a experimentos y reclutas una de esas letras ha de referir a recluta de la comunidad que tendrá alguna función dentro del CRM y la otra letra debe referir a humano para conejillo de indias experimentar con el fin de seguir buscando alguna cura. Sobre por qué no ha vuelto Rick esto ya les di mi teoría se argumenta bastante bien el CRM debió haber sido una comunidad preparada desde meses antes de que el mundo cayera deben tener un montón de armas por eso los helicópteros el grupo del CRM debe estar formado básicamente por gobiernos soldados y científicos. Según la sinopsis de la nueva serie Warby John estas chicas Iris y Hoop irán a buscar a su padre ya que es definido como la única esperanza de la humanidad por lo que se deja claro que debe ser un científico que debe conocer muy bien el funcionamiento del virus mi teoría es que al ser tres comunidades que de eso ya se confirmó tres círculos tres comunidades unidas una de ellas es donde iniciaría Warby John y posiblemente este viaje que harán las jóvenes para buscar a su padre esa otra comunidad que debería ser donde también está a Rick vinculando allí prácticamente todo. Como ven las opciones son múltiples Gimpol tiene un mundo abierto para crear una historia muy buena con esa trama del CRM. Regresando a lo de Rick pues como les he dicho al ser un grupo de militares y gobierno podrían acabar con cualquier comunidad como la red de comunidades del grupo de Darryl y Karol así que no precisamente tendrían a Rick amenazado de atacar a las comunidades más bien lo tendrían advertido porque si regresa y da a conocer que estuvo con el CRM pues ellos acabarían con todo aquel que tenga contacto con Rick por el tema de la ideología de esta comunidad como vimos en Fear nadie se debe de enterar que existe aún no queda claro por qué tanto secretismo pero bueno. Para los que se preguntan que cómo es posible que a Rick lo tengan bajo advertencia y no ha podido hacer nada si él es Rick Grimes todo poderoso bueno supongo que no es lo mismo enfrentar unos cientos de salvadores con algunas armas que a miles de soldados equipados con armaduras armas bastante avanzadas para el mundo en el que se encuentran helicópteros y supongo también algunos cuantos tanques de combate y posiblemente otro tipo de armas que debe tener esta república pero como algunos dicen él es Rick Grimes y como dice la supuesta filtración la última batalla se daría con el CRM Rick buscaría la forma de enfrentarlos que si eso llega a pasar pues yo lo veo que sería en el final de la serie aquí veríamos una unión total commonwealth comunidades y algún otro grupo que aparezca más adelante contra la república civil militar digamos que sería la batalla por la dominación de lo que queda del mundo. Sobre Michonne en mi opinión y mi teoría es que si hay tres películas ella estaría apareciendo en la última o en la segunda la primera será introducción explicación de qué es este lugar su objetivo y ver cómo llegó Rick ya en la segunda o en la tercera veríamos a Michonne llegando al CRM y descubriendo que Rick está vivo aquí ya tendríamos la conspiración de atacar posiblemente en este lugar no sólo a Rick lo tengan a la fuerza allí debe haber otras personas pero bueno gente como pueden darse cuenta material para crear trama lo hay nosotros aquí podemos crear un montón de teorías interesantes pero ya veremos qué es lo que escribe el tío Gimpol saludos para Adriano Martini Mateo Menapace Manolo 484 Alejandro Sosa Dead Trigger Emiliano Rivera un enorme saludo para cada uno espero y se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente ah